En el vídeo de hoy, hablamos sobre un alimento que es sumamente común y es consumido por al menos 800 millones de personas al, alrededor del mundo. Lo que no saben es que este alimento, si se consume crudo, representa un gran peligro para el hombre. Si quieres saber de qué se trata, quédate con nosotros hasta el final y permite que otros se enteren de esta información. Bienvenido a Simple y Natural, recuerda decirnos desde donde nos estás viendo, ya que al final del vídeo te estaremos saludando. Este tubérculo que consumimos a diario, es rico en hidratos de carbono y proporciona un gran aporte de energía. Solemos prepararlo de distintas formas, pero su uso más común es como vívere, ya sea para nuestros desayunos o cenas. Estamos hablando de, nada más y nada menos, que la yuca. Dinos si en tu país se llama de forma distinta. La yuca jamás debe comerse cruda, puesto que además de ser muy dura, contiene unas sustancias llamadas glucósidos cianogénicos, que cuando se descomponen dan lugar a compuestos tóxicos. Estos glucósidos son degradados por una enzima propia de la planta dando lugar a ácido cianídrico el cual se, termina descomponiendo en acetona y cianuro. La yuca jamás debe comerse cruda, puesto que además de ser muy dura, contiene unas sustancias llamadas glucósidos cianogénicos, que cuando se descomponen dan lugar a compuestos tóxicos. Estos glucósidos son degradados por una enzima propia de la planta dando lugar a ácido cianídrico el cual se, termina descomponiendo en acetona y cianuro. El cianuro es un potente tóxico que puede acumularse en el organismo dando lugar a síntomas leves cuando la, intoxicación es aguda, como mareos, dolor de cabeza y trastornos del sueño, o síntomas más graves cuando la intoxicación es crónica. En este caso más severo los síntomas van desde hormigueo y entumecimiento de los miembros, debilidad muscular, adelgazamiento corporal y problemas de visión. Otro de los problemas con los que se encuentran las poblaciones que basan su dieta en este alimento es el bocio endémico, ya que la yuca contiene tiocianato, un compuesto que puede afectar al correcto funcionamiento de la glándula tiroides. Por esto, lo correcto es siempre consumir este alimento una vez pasado por su correspondiente proceso de cocinado, para eliminar los componentes tóxicos. Dependiendo en el país en el que estés, ésta se puede cocinar de distintas maneras, ya sea hervido, frito u otra forma. Pero lo importante es nunca consumir la cruda en su estado puro, pues puede ser perjudicial. Espero que este vídeo te haya sido de ayuda, no olvides permitir que otros se enteren de esto. El saludo de hoy es para Nelly Ensinouse desde Suiza, Eva Durán desde Bucaramanga, Loelia Aguirre desde Perú, María Bencía desde Colombia, y Elizabeth Valverde de Bolivia. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos en el vídeo siguiente. Hasta la próxima.